Lo que estamos inaugurando aquí entonces son alrededor de 10, 12 laboratorios que tienen trabajo más bien de investigación, pero también trabajo con alumnos de laboratorio y también alumnos de posgrado. Bueno, para la Universidad de Santiago y Chile significa un aporte más a la ciencia, a la investigación, a la tecnología, significa la posibilidad de insertarnos en el ecosistema de investigación del país. 1.164 metros cuadrados más para nuestra facultad, la posibilidad de poder tener un mejor espacio para aquellos académicos y académicas que estaban en condiciones no muy adecuadas porque nuestra facultad ha crecido mucho, pero nuestro edificio era el mismo y también la posibilidad de crecer hacia el futuro teniendo contrataciones de gente joven que permitan la renovación académica tan necesaria en ciencia. Y nosotros con esto hoy día estamos tratando, ¿no es cierto?, de mostrar que gracias a todo el esfuerzo de muchos años anteriores podemos dar una respuesta al país y probablemente las investigaciones que se hagan acá también culminen, ¿no es cierto?, quizás con otro hito tan importante como fue la instalación del laboratorio diagnóstico molecular y otras actividades, ¿no es cierto?, que otros académicos en silencio también están haciendo y que muchas veces no son reconocidos como debieran ser reconocidos por nuestra sociedad. De acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, ojalá que este sea el parámetro o el punto de partida para este tipo de investigaciones relacionadas con química y biología en este caso y que se pueda replicar en otras instancias dentro de la universidad para que sigamos creciendo, sigamos siendo aún más competitivos de lo que ya somos en cuanto a infraestructura, a equipamiento, a investigaciones, porque tenemos todas las ganas y las ideas para poder desarrollar investigación y por supuesto que una infraestructura de punta como esta fortalece aún más el desarrollo de esto.